Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal. Nos satisface sobremanera de presentar en nuestra segunda entrevista del día. Se trata de Radamés Jiménez, coordinador político del partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias Caminero, gracias Laura, gracias Perso. Estoy entre amigos. Bienvenido. Gracias, está en mi casa. Bueno, y hay muchos temas políticos buenos en el ambiente, empezando por la elección del defensor del pueblo que se supone que entre hoy y mañana en el Senado de la República ese tema tenga una definición y donde se ha estado produciendo el debate de si la figura puede tener o no vínculo partidario y donde hay un ahora ex miembro de la Fuerza del Pueblo, Henry Meran, que está corriendo como parte de los aspirantes a esa posición. Así es. Bueno, la ley es clara. Yo le diría, yo le diría, magistrado, antes de esa pregunta, de los tres, hay dos que tienen compromiso evidentemente político. ¿Hay un acuerdo para elegir? Bueno, no, hasta donde yo tengo entendido, no. Lo que sí es, si usted me pregunta a mí, obviamente yo me inclino por Henry Meran. Te votaría por Meran, ¿verdad? Porque la verdad es que es una persona que reúne todas las condiciones, que establece la propia constitución y la propia ley del defensor del pueblo. No es contraria a la ley. No, no, no. Porque la ley, la ley es clara. La ley dice que al momento de tú ocupar la posición no puede tener ningún tipo de vínculo y afiliación política. Y en ese sentido ya esa persona no se vincula de la política. Es lo único que pide. Porque además se pudiera ver contradictorio, pero la ley establece que tú tienes que tener experiencia administrativa, experiencia legislativa, es decir, es una persona que tiene que tener un manejo, si se quiere, de la administración, de la administración pública. Y ahí creo que de los candidatos que se han presentado, la persona que tiene el perfil ideal lo es el licenciado Henry Meran. Que además, que además el licenciado Henry Meran, su especialización como abogado, incluso que estudió fuera del país, me parece que fue en la Universidad Complutense de Madrid, su especialización, incluso su tesis doctoral en la especialización que hizo fue sobre el defensor del pueblo. Es una persona que conoce la institución, es una persona que está dotada de las condiciones para hacer una excelente labor al frente de esa institución. ¿Cuál es la mecánica? Usted sabe que esas cosas no ocurren como bondades del cielo, sino arreglos políticos. ¿Cuál es el nivel de arreglo que hay entre la fuerza del pueblo y el perro? Bueno, la verdad que sobre ese... La mayoría para decidir eso. Sobre ese particular, creo que nadie tiene mayoría. Bueno, pero ustedes dos hacen mayoría. Bueno. Ya la hicieron para... Sí, para la Cámara de Cuentas. Las dos organizaciones tienen la mayoría calificada para elección. Pero parece que en el Senado de la República hay una línea bajada por un compromiso con Fidel Santana. ¿Existe esa posibilidad o...? Bueno, todo es posible. Habría que esperar cómo se desarrollen los acontecimientos. Si no hay acuerdo, como usted dice, un acuerdo entre la fuerza del pueblo y el Partido Revolucionario Moderno, si no hay un acuerdo entre Luis Abinader, presidente de la República, y el expresidente Leónel Fernández, no es posible que pueda variar esa decisión. Bueno, pudiera estancarse la decisión. Pudiera estancarse. Sí, ¿por qué? Nosotros tenemos nueve votos. Nueve votos. ¿Tendría cuántos votos serían? La mayoría calificada ahí serían 23 votos. ¿Y solo se tiene si la fuerza del pueblo y el PRM se suman? No, creo que ellos pudieran tener mayoría si se sumara el PLD. El PLD. Con el PLD ellos se sumarían. Y otros senadores, creo que el Partido Reformista, el senador general. ¿Pero estaría el PLD dispuesto a apoyar al... No, no, la verdad que no conozco esa... Bueno, se unieron, se unieron recientemente con el único propósito de dañar a la fuerza del pueblo. Cuando se unieron para escoger a los miembros de la Cámara de Cuentas, pudiera ocurrir... No, no, pero la fuerza del pueblo votó por esa Cámara de Cuentas. O sea, que ahí no hubo ningún problema. Se pudiera decir... La decisión de la comisión fue unánime. Se pudiera decir que fue una decisión consensuada de todos los partidos políticos. Así es, pero... Si no fue consensuada, por lo menos fue unánime. Por lo menos fue unánime. En cuanto al criterio per se, porque creo que hay que estar claro que lo que se ha perseguido con componer en la ley una prohibición de membresía partidaria es precisamente evitar que haya vínculos compartidos políticos. Correcto, pero... Entonces, esta interpretación, que la comparten aparentemente la mayor parte de los senadores, porque eso es lo que han... Antonio Marte no lo dijo bien. Lo que han dicho aquí expresamente, que si al día de hoy ya no es miembro, entonces es elegible. ¿No va eso en contradicción con lo que fue el objetivo inicial de tratar de mantener esta figura con candidatos que realmente no tuvieran ningún vínculo político partidario, pero no de unos meses, sino en sentido general? No creo, no creo, la verdad, porque incluso es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que tiene cualquier tipo de persona a optar, si no está inhabilitado civilmente, a optar por cualquier posición de la que prevé la Constitución de la República. Bueno, pero la ley puede poner... Sea una posición electiva, directa, popular, o sea una posición de elección indirecta, como es este caso del Defensor del Pueblo. No creo que pueda haber ningún tipo de limitación. Y si la ley lo que dice es que al momento de ocupar la posición... No, la ley no lo dice. Sí, pero la ley de partido político es clara. La ley de partido... Se prefiere al asunto de la elección... ¿Qué dice la ley de partido? ...de las condiciones. Se dice que para ocupar... Habla del Defensor del Pueblo. Inmediatamente la persona es elegida, incluso no te exige que renuncie a tu militancia política. Es inmediatamente, asume la posición, se sobreentiende como automática tu renuncia. Si tuviera algún tipo de membresía política, es automática tu renuncia a esa persona. ¿Entonces es contradictorio al artículo de la Constitución de la República? ¿De la ley? No, no, no. De la ley que establece... La Constitución no establece... Y en todo caso, en todo caso eso fuera inconstitucional. Porque es que te está limitando un derecho ciudadano que tú tienes. Que el simple hecho de tú ser político no te lo puede impedir. A propósito de la ley de partidos políticos, en estos días decía José Ignacio Paliz, el presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, que estarían contemplando una propuesta de modificación a la ley de partidos políticos. Sé que la Junta ha estado también bailoteando un proyecto. ¿Sabe usted qué es lo que se quiere cambiar en la ley? Yo creo que sí, porque esa ley fue un parto forzado. Ustedes recordarán que comenzó con el asunto de las primarias que sea abiertas, simultáneas para todos los partidos políticos. Esa ley tiene una serie de contradicciones que merecen ciertamente un vistazo profundo de la misma. ¿Se ha pasado con ustedes? No, todavía no se ha hablado de eso. Pero nosotros, como fuerza del pueblo, estamos totalmente de acuerdo. Se cambia la ley. Totalmente. Porque fíjate que incluso ya el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad varios artículos de esa ley. Ha preguntado varios pedazos. Sí, porque fue una ley que realmente se hizo de manera muy atropellante. Rámez, ¿cuál es la posición de la fuerza del pueblo en torno a la posible pacto fiscal, la firma del pacto fiscal? Se convocó recientemente a los diferentes sectores sociales y como camino hacia el pacto social. Miren, con relación al pacto fiscal... Justo que hoy el presidente escribe su artículo referente a los pactos sociales en los tiempos de crisis. Correcto. Pacto social, pacto fiscal. El presidente, el líder de nuestro partido, ha sido claro y enfático en términos de lo que tiene que ver con el pacto fiscal y con el pacto social. Pero el pacto fiscal, ciertamente, la República Dominicana requiere de una reforma fiscal. Ahora bien, estamos en un momento de crisis, ya lo ha explicado de manera muy clara nuestro líder, y en momentos de crisis es imprudente abocarse a una reforma fiscal que trate de perjudicar, vamos a decir, degrabar la situación tanto de los empresarios, pero sobre todo quien finalmente sale mayor perjudicado es la gran mayoría del pueblo dominicano, porque si se graban aquellos productos de primera necesidad, realmente quien paga, quien siente con mayor fuerza ese peso, son los bolsillos de las grandes mayorías. Y en un momento de crisis como el que vive el país y lo ha dicho nuestro líder, es poco prudente abocarse a una reforma fiscal, que es necesaria. Aunque parece que el presidente Abinader ha estado viando el tema de la reforma en este año, por lo menos, yo creo que la ha mandado para el 2022, y ha optado más... Conocerle este año para aplicarse el 2022. No, porque en este caso tendría que discutirse, pero para este año, que era como estaba planteado, ya no está. Sería recaudar fondos, parece que están desempolvando algunas leyes que han estado vigentes, pero que no se han estado cobrando, y tratando de recaudar fondos por las evasiones de impuestos y ese tipo de cosas para no meterse en el lío de la... Pudiera ser, esa pudiera ser una alternativa, porque ciertamente la reforma es fundamental, es indispensable, porque la República Dominicana cuenta con una de las tributaciones fiscales más bajas de América Latina. Estamos entre un 14, un 13% ahora, después de la pandemia. No se llega al 15%, mientras que la media en América Latina... Yo creo que ese es un número que también hay que revisar, porque hace una media que es medio engañosa, porque para los que pagan los impuestos... Sí, a veces resulta, porque tenemos el 18, tenemos el 18, tenemos el 25, y sería un 43 lo que pagamos. Pero mire una cosa, con respecto al pacto social que el presidente dejó abierta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos días, ¿qué es lo que se procura? ¿Los partidos han sido invitados a ese pacto social? ¿El pacto entre el gobierno y los sectores sociales? No, por el momento, hasta donde yo tenga entendido, en el caso particular, la fuerza del pueblo todavía no ha sido invitada. Ustedes no están participando. No estamos participando. Ni fuerza vinculada con ustedes tampoco. Ni fuerza vinculada con nosotros. De manera que será un pacto con la sociedad civil. En su momento, yo me imagino que invitarán a las demás fuerzas, las fuerzas políticas que son fundamentales en todo lo que tienen que ver. En ese pacto social convocado por el presidente, se habló de la posibilidad de hacer un aumento de salarial al sueldo mínimo. ¿Usted sí estaría de acuerdo con...? No, pero por supuesto. Imagínate tú, yo no sé si ustedes van a supermercado, pero la verdad que se está experimentando una escalada alcista, sobre todo en productos básicos de la canata familiar. Hay mucha gente que no va a supermercado. Es terrible. Yo que voy a supermercado, me doy cuenta. Cuando tú compraba una cantidad de productos, uno lleva su cálculo, tú compraba X cantidad de productos por 8 mil pesos hace unos meses atrás. Y esa misma cantidad de productos te cuesta casi el doble. ¿Usted le da en su litiga cuando te va? Sí, 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 te cuesta casi el doble. Entonces, es preocupante la situación. Pero eso no solamente está aconteciendo con los productos básicos de primera necesidad, que es lo más preocupante, pero también está sucediendo, por ejemplo, con los materiales de construcción. Yo oigo las quejas de ingenieros amigos que dicen que una funda de cemento que costaba hace unos meses 250 pesos, hoy vale 400. O sea, se están produciendo alzas casi del 100%. Hace apenas una semana el presidente Luis Abinader dio una entrevista especial en la cual pasó revista a sus primeros 8 o 9 meses de gobierno. ¿Cómo evalúan desde la fuerza del pueblo ese mismo periodo? Yo creo que el presidente tiene buenas intenciones y está dando notaciones de eso, está haciendo un gran esfuerzo y hay que entender la situación que vive el país y que vive el mundo porque hay que ponerse en los zapatos de los demás. Estamos en medio de una crisis, de una pandemia que por cierto lo escuchaba a ustedes hablando del asunto del rebrote que se ha producido que es sumamente preocupante y bajo estas condiciones es excepcionalmente difícil gobernar. Entonces el presidente ha dado notaciones de que tiene la intención. Ahora, como que no hay sintonía entre esa intención que tiene el presidente con resultados y precisamente eso es lo que venimos a decir. ¿Qué usted entiende que el gobierno no está dando resultados positivos en su accionar? Bueno, precisamente esto, este desbordamiento que estamos viendo y que es como que se está yendo de la mano. ¿Qué es lo del COVID? Primero es la crisis esa del COVID pero también la parte económica. Lo más preocupante yo creo que aparte de la salud que es lo más preocupante pero la parte económica si por ejemplo se ha logrado mantener una ligera estabilidad en lo que tiene que ver con la prima del dólar que se mantiene más o menos estable en un 57 58 y ha trabajado un poquito y eso tiene su lógica en el sentido de la gran emisión de inorgánicos que están produciendo los Estados Unidos que el dólar ha perdido valor en los mercados internacionales debiera estar más bajito aquí todavía la depreciación del dólar no se corresponde todavía con el nivel que tiene ahora si se ha mantenido estable ¿por qué se han disparado los precios de los productos de primera necesidad? y el mismo sector empresarial justificando esas alzas en los precios internacionales ah bueno lo de los commodities es cierto pero bueno tenemos un dólar que ha bajado al 56 por 1 que ha bajado al 56 por 1 llegó al 58 llegó al 59 pero no importa el precio que esté el dólar si en términos internacionales en realidad han subido esos precios porque si usted me dice que la materia prima que se yo la soya por ejemplo si mencionara la soya para que producto básico para la alimentación de los pollos y de la que se yo cuando obviamente eso va a subir porque yo creo que era el propio presidente que decía que aquí lo que hacemos es que ensamblamos los pollos pero todo se trae si porque no estamos produciendo el maíz no estamos produciendo la soya y eso obviamente impacta de manera negativa en lo que tiene que ver con los precios sobre todo los precios al consumidor pero que hay otros productos que aparte de eso pero cuando uno mira la economía por ejemplo en sentido general parecería que la única actividad que está parcialmente operando es el turismo por la situación internacional que no depende tanto de nosotros nos ha ayudado también las remesas las remesas se han incrementado parece que la pandemia también nos ha ayudado por ahí por esa parte muchos programas sociales se derivan en esas remesas porque en Estados Unidos les envían un chequecito de 1200 1200 1400 y los dominicanos le envían a sus familiares y lo envían hacia acá eso ha ayudado bastante pero si uno lo mira por ejemplo si uno mirara al gobierno estos 8 casi 9 meses por sector por ejemplo en materia de seguridad en materia de mejoría de servicios del Estado a la población la misma economía tal como usted ha dicho es una situación especial y pudiera haber fallas pero también hay pareces luces la economía ha estado dando muestras también del proceso de recuperación si de recuperación claro claro indudablemente ¿a dónde usted encontraría puntos que el gobierno puede hacer y que tal vez no lo ha dicho a pesar de la situación especial que vive el mundo bueno yo creo que el presidente digo el gobierno debe poner especial énfasis en mantener la estabilidad sobre todo en los precios ¿cómo hacerlo? bueno tiene todas las instituciones del Estado que pueden ser los entes reguladores porque eso es lo más preocupante lo más preocupante y lo que más altera el ánimo de la gente que se puede mantener contenido en un momento determinado pero pudiera estallar y por eso es precisamente que la recomendación del presidente de nuestro partido el compañero Leónel Fernández en el sentido de la prudencia que debe tenerse a la hora de abocarse a la implementación o al conocimiento de una reforma fiscal porque miren tenemos un ejemplo en la puerta que es el caso Colombia todavía Colombia está ardiendo mire a propósito del presidente Fernández al inicio un poco muy al inicio creo que eran como tres meses del gobierno ¿verdad? Inicia el presidente Abinader tuvo una gira de visita a la fuerza del pueblo visitó al partido de la liberación dominicana también visitó a Guillermo Moreno y había la idea del pacto político un pacto político para enfrentar la situación del país que fue algo que inició incluso en la oposición el propio presidente pero eso parece que como que se ha callado un poco ¿ha sucedido algo después de esa visita? ¿ha habido nuevas conversaciones? ¿se han acondigado algunas cosas? ¿o simplemente se han hecho acuerdos para temas puntuales como temas puntuales de la junta o de la cámara de cuentas correcto sobre eso no se ha hecho más hincapié eso fue se abandonó la idea no sé no sabemos pero eso fue una iniciativa del presidente que nosotros la vemos bien porque yo creo que un pacto político social para enfrentar la situación que vive el país es lo más recomendable pero eso parece que o se ha abandonado o está en supenso ¿cómo está la comunicación entre la fuerza del pueblo y el partido de gobierno? al principio y sobre todo luego del cierre electoral esa era una comunicación que se veía bastante cercana sin embargo parecería que con los meses se ha ido poniendo cierta distancia recuérdate Laura que nosotros produjimos una una alianza electoral que tenía que ver con el nivel senatorial y con el nivel municipal y obviamente en ese tiempo la relación era muy fluida entre el PRM y nosotros como fuerza del pueblo obviamente una vez pasaron las elecciones bueno cada quien tiene su mundo diferente nosotros somos un partido de oposición ¿cuáles son los términos actuales? no 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 son relaciones cordiales son relaciones pero desde la óptica desde la óptica de que tú eres un partido de gobierno y que nosotros somos un partido de oposición eso es lo que nosotros somos en esa lógica ustedes se han acercado más al PLD el viejo partido como dicen ustedes el viejo partido no y el nuevo partido ¿han tenido alguna apertura de conversación? no 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 por el momento no por el momento nosotros lo que estamos ahora abocados en el trabajo que el plan general de afiliación y organización del partido nosotros acabamos de concluir el primer congreso constitutivo profesor Juan Bosch ahora estamos a la puerta del primer congreso elector Manolo Tavares Justo que se pudiera iniciar a finales de este año o principios del año que viene ahora bien ese plan general de afiliación y organización lo estamos desarrollando en todo el país y nos hemos propuesto metas específicas profesor déjeme preguntarle esto sí que es un poco riesgoso ¿verdad? yo no sé si te deberá decir pero en la estrategia del gobierno del partido oficial del gobierno evidentemente está la idea de atacar la corrupción sí de hecho lo están haciendo y obviamente no es ataque a la corrupción sin que tenga un efecto político ¿están ustedes alertas con relación a que esa estrategia pueda pensar de llevársela a ustedes de la parte de los caballos? bueno si ellos porque fíjense nadie está exento de ser investigado y nosotros participamos en un gobierno y gente de nosotros participaron en un gobierno pero tampoco se puede utilizar una estrategia para utilizarla como una herramienta política de persecución porque una cosa es que se hayan cometido actos dolosos en el ejercicio de una función pública y otra cosa es que tú te inventes que alguien cometió determinado para perseguirlo judicialmente entonces ya sería algo muy que dejaría mucho que pensar y en su calidad de ex procurador de la república ¿cuál es su opinión de cómo se han estado llevando estos procesos? bueno fíjate la Procuraduría General de la República tiene una persona que la dirige que es una persona que tiene toda la ponderación y sobre todo todo el aprecio de la sociedad y que creo que no es una persona que se va a prestar para desencadenar persecuciones si no están debidamente justificadas y avaladas con pruebas es el caso de la magistrada Miriam Germán entonces yo creo que en ese sentido y Jenny y Jenny también Jenny una fiscal de carrera Jenny una fiscal de carrera que ya tiene toda una trayectoria y todo el mundo conoce su o sea que no hay persecución política contra en este caso yo no me refiero a que haya o no haya persecución política lo que digo es que creo tengo la creencia de que esas personas que están dirigiendo ahora mismo la Procuraduría General de la República no se prestarían para utilizar el Ministerio Público como un ente persecutor en términos políticos eso le haría bastante daño a la lucha anticorrupción pero basado en ese mismo criterio muchos de sus compañeros que estuvieron en el gobierno no dejaron un rastro como que le pueda perseguir con acusaciones concretas bueno eso es que no pueda notificar eso es muy muy subjetivo Percio bueno en meterse en ese en ese asunto ya incluso de su compañero hace nueve años que dejaron esas funciones públicas y si no se ha si no ha habido algún tipo incluso hay algunos archivos que lo están desempolvando bueno eso pudiera ser pero fíjate desempolvar un archivo ya cuando se hace definitivo es bastante bastante complicado y sobre todo si ya han transcurrido un tiempo un tiempo largo de la que tiene que ver con la prescripción pero déjenme terminar un asunto una idea que tenía que no la no la concluí que tiene que ver con el partido sí entonces le decía que estamos desplegando en todo el país ese gran esfuerzo de afiliación y organización dividido en cinco grandes regiones del país y debo decirles a ustedes y al país que lo que está aconteciendo alrededor de la fuerza del pueblo es un fenómeno es la gente que quiere que lo incluyan que lo inscriban en la fuerza del pueblo y no hemos propuesto como primera meta al mes de octubre como una primera meta organizar en la fuerza del pueblo en direcciones de base pero también en personas que no quieren formar parte de direcciones de base un millón de personas y ese será el padrón inicial de la fuerza del pueblo y están viniendo de todos los sectores de todas las fuerzas políticas del antiguo partido del PLD del PRD del propio PRD me están viniendo gente ya que quieren ser parte de la fuerza del pueblo de manera que lo que nosotros estamos viendo vislumbrando que si la fuerza del pueblo en apenas meses de ser fundado cinco meses de ser fundado logra saltar de la casilla número 18 a la casilla número 3 en estos tres años que tenemos por delante de trabajo ustedes pueden tener plena seguridad que de esa casilla número 3 nosotros saltaremos a la casilla número 1 y en el 16 de agosto se lo digo a usted de aquí del 2024 que está en la casilla número 1 reside ahí mire ahí mismo ah si 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 pero pero va a ser desplazado porque la fuerza del pueblo ustedes tengan la seguridad y el pueblo dominicano puede tener la seguridad de que del 3 pasará a la casilla muchísimas gracias siempre grato gracias a ustedes bueno muchísimas gracias a radamés jiménez quien es el coordinador político del partido fuerza del pueblo ustedes amigos televidentes muchísimas gracias nos vemos mañana aquí en otra jornada de matinal chau